Bajo juramento, Donald Trump testificó en el juicio civil que se lleva en su contra en Nueva York, que amenaza con disminuir su imperio inmobiliario. Fue un interrogatorio intenso y con evasivas por parte del expresidente, lo que no aceptó el juez y le pidió responder a las preguntas en lugar de pronunciar un discurso. Fue el escenario que había anticipado la fiscal general. Trump ha tergiversado e inflado repetida y consistentemente el valor de sus activos. Y antes de que suba al estrado, estoy segura de que se involucrará en insultos, burlas y hostigamiento racial y llamará a esto una casa de brujas. Pero al final del día, lo único que importa son los hechos y los números. Una gran parte de las preguntas se centraron en el valor y tamaño de la propiedad en Mar al Lago y otros de sus activos. Las prácticas contables de Trump, sus hijos y de su organización ya fueron dictaminadas como fraudulentas por el juez. Lo que se está por decidir ahora es si Trump debe restituir 250 millones de dólares como cita a la demanda. Los fiscales argumentan que estos métodos le permitieron exagerar su riqueza en 2.000 millones de dólares. Trump ha negado haber actuado mal, se ha quejado de interferencia electoral y ha apelado la primera decisión del juez. Y así, mientras Israel está siendo atacado, mientras Ucrania está siendo atacada, mientras la inflación se devora a nuestro país, yo estoy aquí y todos son oponentes políticos, son ataques de la administración Biden. El juicio civil podría finalizar en las primeras semanas de diciembre con los testigos de la fiscalía. Ivanka Trump, que no hace parte del juicio, podría subir al estrado este miércoles y todavía no está claro cuántos testigos llamará la defensa. Ángela González, Voz de América, Nueva York. Ángela González, Voz de América.